Es para mí un placer estar con todos ustedes nuevamente a través de la señal de UTV, el canal universitario de la cultura en este espacio denominado desde la academia. Ustedes saben que aquí abordamos temas de realidad nacional desde una perspectiva completamente independiente a los intereses de uno u otro lado. Hoy es un tema muy interesante y que desde 2009 recuerdo que se ha venido tocando este tema y algunos con mucho temor o satanizando al mismo tiempo el tema y es el tema de la constituyente. Qué tan viable es en nuestro país la instalación de una asamblea nacional constituyente, qué intereses se podrían tocar en la misma, quiénes andarían buscando un beneficio a través de esta figura jurídica y qué tienen los pueblos para poder hacer un cambio total de la constitución de la república y de otros aspectos de la sociedad en general. Estoy con Blas Barahona, él es sociólogo y también analista de estos temas de país. Con él vamos a conversar sobre el tema de la constituyente. Blas, le doy la más cordial bienvenida. Gracias porque siempre nos acompaña a través de este espacio. Buen día, gracias Abraham por esta invitación y poder analizar y discutir un tema tan importante y candente como es la constituyente. Y sensible. Y sensible al mismo tiempo porque igual lo ha dicho usted, toca intereses muy fuertes y también trastoca, quiere decir o no, la misma estructura política del Estado y sobre todo al definir una nueva constitución y definir un nuevo tipo de Estado. Entonces, la constituyente es un tema que se viene tocando desde ya tiempos y bien lo dijo usted, la han satanizado. Como igual satanizaron la cuarta urna que estaba en el marco también de esa constituyente. Entonces, creo que es importante en momentos actuales que vemos que hay una crisis, una crisis que se va prolongando y que incluso es una crisis que va a ir trascendiendo en una crisis política. Y hoy estamos a la puerta de la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y vemos toda la discusión que hay también en torno a eso. Ayer se aprobó ya la ley para elegir la junta denominadora que va a seleccionar a estos magistrados y vemos todas las discusiones en torno a eso. Algunos muy acertados, otros que han tratado el problema de manera inmoral también, queriéndose dar baños de santidad cuando no lo tienen y que también fueron partícipes de toda esta crisis, incluso participantes en el golpe de Estado y en estos 12 años de una dictadura probiosa que hubo, donde prácticamente se dejó un Estado desestructurado, un Estado fallido y que algunos hablan hasta de un narcoestado. Entonces, hoy vemos que es un Estado endeble el que tenemos, un Estado con una serie de problemas, un Estado que está en triza realmente, porque así lo dejaron y con una debilidad económica terrible, más todos los acontecimientos externos que se han venido dando que van profundizando esta crisis, sobre todo la crisis económica. Y hoy tenemos otro problema que es la crisis de seguridad. Blas, ¿existen como las vías o se están despejando los caminos para llegar a una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente es un tema que se viene planteando desde el 2009 con el golpe de Estado que le dieron al expresidente José Manuel Zelaya y precisamente en el periodo de Manuel Zelaya se hablaba de una cuarta urna, que significaba que el día de las elecciones se pusiera una cuarta urna para que la gente decidiera si era necesario o no, si querían ir o no a una Asamblea Constituyente. Y que la pregunta era sencilla, sí o no. Y eso, por supuesto, tocó las estructuras, los intereses de la oligarquía de este país y desembocó en el golpe de Estado. Con el golpe de Estado se dio una ruptura al orden constitucional. Y usted sabe que al darse golpes de Estado, al haber ruptura o a pasar por una dictadura, entonces lo que hacen es convocar una Asamblea Constituyente para que redacte una nueva Constitución de acuerdo a los cambios y todos estos procesos que se han venido dando. Entonces, esa Asamblea Nacional Constituyente se hubiese hecho desde aquel entonces, pero por los que dieron el golpe de Estado, pues no se declararon como golpistas, nunca aceptaron que ese era un golpe de Estado, incluso la misma OEA intervino en eso para apaciguar toda esa problemática que había surgido ahí. Pero en las calles, el Movimiento Popular, el Frente Nacional de Resistencia, estuvo permanente la Asamblea Nacional Constituyente. Es más, en las elecciones o en las campañas del 2013, del 2017 y ahora del 2021, fue un tema de campaña. La Asamblea Nacional Constituyente, tanto del Partido Libre como de los sectores populares. Siempre es satanizado. Claro, siempre es satanizado. Pero eso ha estado ahí en el tapete, en el ambiente, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Y nosotros vemos que, si usted ve cuántos años tiene esta Constitución del país, más de 40 años. La Constitución del 82 fue desde 1982, fue aprobada. ¿Por qué se hace esa Constitución del 82? Porque veníamos de dictaduras militares, que habían estado en el poder por más de 18 años, casi 20 años. Y eso significaba que allí no había Constitución, se había roto la Constitución, había un Estado de facto, o gobiernos de facto que habían estado dirigidos por las Fuerzas Armadas. Entonces, se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente y en el 80 y en el 82, pues ya se elige o se aprueba la nueva Constitución, que es la que hoy tenemos. En esa Constitución quedaron artículos pétreos, que no pueden ser removidos, no pueden ser tocados, solo por otra Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, se han hecho reformas a la misma Constitución, pero que son reformas que esas sí están dentro del parámetro que le corresponde al Parlamento, es decir, al Congreso Nacional. Pero hay artículos pétreos que no pueden ser movibles, por ejemplo, la reelección del Presidente. Eso solo puede ser removido por una Asamblea Constituyente. El problema del territorio, de la división territorial. Sin embargo, el gobierno anterior vendió el territorio con esto de las sedes. Y hay una violación a la misma Constitución, por eso que se declaran las sedes como inconstitucionales. Y otros aspectos, artículos que están ahí, que son pétreos. Entonces vemos que en estos 40 años han habido muchos cambios en la sociedad, a nivel nacional, a nivel internacional. Por lo tanto, es necesario modificar esa Constitución y ponerla a tono con los nuevos cambios que se están dando. ¿Qué significa una Constituyente? Pues significa, es la reunión de personas que han sido electas por el voto popular y en una Asamblea Constituyente, pues es la representación del pueblo, realmente de los diferentes sectores sociales. Una Asamblea Nacional Constituyente debe ser incluyente, separada incluso de los partidos políticos, porque ahí deben de tener representación todos los sectores sociales. Y a eso es que le temen, o por eso la satanizan. Porque ahí van a tener representaciones los obreros, los campesinos, los indígenas, las mujeres, los grupos lésbicos, gays, ahora que esos no están incluidos en constituciones anteriores. Y por supuesto, nuevos movimientos que van surgiendo, los ambientalistas. Y usted ve que entonces han habido muchos cambios. Y también hay que definir el nuevo rol del Estado o el nuevo tipo de Estado que hay que hacer. Y eso solo lo puede hacer una Asamblea Constituyente. Entonces, una Asamblea, ¿qué es lo que va a hacer? No es reformar una Constitución, porque ese le corresponde al Parlamento ya electo, sino definir una nueva Constitución, definir un nuevo tipo de Estado, definir las nuevas relaciones que se van a establecer con ese nuevo Estado y sobre todo el problema de la inclusión de los diferentes sectores. Y eso va a permitir una gobernabilidad al Estado, al gobierno, como a los diferentes sectores, porque realmente se define un nuevo pacto social. O sea, los diputados al Congreso Nacional que en este momento están no podrían ser constituyentes. No podrían ser constituyentes. Tiene que haber una nueva elección. Tiene que haber una nueva elección. Y entonces, ¿quién convoca eso? Será la presidenta, en este caso, con su Consejo de Ministros. Y es ahí donde se define el tipo de convocatoria. ¿Cómo se debe hacer? ¿Quiénes son los que deben de participar? ¿Cuántos deben de participar? ¿Cuál debe ser la representación? Sin sustituir al actual Congreso Nacional. Están dos posibilidades. Una es que el Congreso siga funcionando paralelamente. Y la otra es que se suspende el Congreso mientras dure la constituyente. Normalmente, la constituyente se elige por un periodo de dos años. Y se supone que en dos años deben de, una, elaborar la nueva Constitución, definir el nuevo tipo de Estado y sobre todo el estamento jurídico. Porque si usted ve en este momento, la crisis que tenemos es la crisis hacia la Corte Suprema. En la elección de esos magistrados. ¿Por qué? Porque no están definidos. Entonces, ¿cómo se nombran los magistrados? Pues, es una repartición de partidos. ¿Vos ganaste el poder? Te doy tanto. El otro, como está en segundo lugar, le damos tanto. Pero ahora la situación es mucha más compleja. Porque hay más partidos. Claro. Antes solo se repartía Partido Liberal y Partido Nacional. Exacto, exacto. Entonces, la mitad más uno le correspondía al que ganaba. Al que estaba en el poder. Exacto. Pero hoy es más compleja la situación. Significa que hoy ese repartimiento va a ser más difícil. Porque cada quien va a querer su tajada, su parte, ¿verdad? De acuerdo a la proporcionalidad con respecto a los votos. Entonces, y recuerde que la Corte Suprema es un órgano de poder muy importante porque ahí se juegan los juicios. Y ahora, con esto del narcotráfico, de las extradiciones, pues, el interés es mucho mayor que antes. Y también el problema de la corrupción. Entonces, en una Asamblea Nacional Constituyente tiene que quedar definido. Incluso es el proceso de gestamento jurídico. Por eso lo que se busca es cómo reordenar ese Estado. Cómo reestablecer nuevas relaciones políticas y sociales. Desde una nueva perspectiva. Porque de acuerdo a los cambios, a las transformaciones que la sociedad misma va sufriendo y también va exigiendo. ¿Por qué hablamos del tema de la Constituyente en este momento? A finales de junio, desde el Poder Ejecutivo, se convocó a una cantidad de personeros internacionales y nacionales quienes estuvieron disertando en casa presidencial y ahí estuvieron hablando del tema de la Constituyente. Entonces, por eso llamó la atención de todos los sectores y nuevamente se crispa la gran mayoría de la población ante este tema porque, si ustedes recuerdan, en el 2009 casi fue el detonante de ese golpe de Estado. Entonces, ¿usted mira que se están despejando los caminos? Le reitero esa pregunta, Ablas, que si usted mira que se están despejando los caminos para que dentro de un par de años tengamos instalado una Asamblea Nacional Constituyente. Definitivamente que sí. En las elecciones pasadas, el Partido Libre, la candidata en ese entonces, Xiomara Castro, uno de sus temas de campaña era la Asamblea Nacional Constituyente. Pero que al llegar al poder dijo que no había condiciones en este momento para una Asamblea Nacional Constituyente por toda esta crisis y porque encontraron un Estado prácticamente en quiebra. En quiebra, un Estado que está sin fondos, sin recursos y además desestructurado y con poca credibilidad en algunas instituciones estatales. ¿Pero no es tierra abonada esa? Bueno, es que ahí vamos. Falta de credibilidad. Por otro lado, usted ve que desde el año pasado se viene hablando de un Estado fallido. Sí. Un Estado fallido desde el 2009 con el golpe de Estado, pero a partir del año pasado, del 2021, ya se habla de un narcoestado. Y eso ya es peligroso porque no solo lo dicen aquí en Honduras, ya eso ya se habla a nivel internacional, incluso el mismo Departamento de Estado en Estados Unidos habla de un narcoestado. Entonces, ojo con esto porque lo que está pasando es que eso va provocando una crisis mayor y va socavando a esas bases del Estado. Vemos ahorita para la elección de la Corte Suprema de Justicia toda la crisis que se ha armado en torno a eso. Ayer se aprobó la ley para la Junta Nominadora, que son 15, 16, 28 artículos. 28 artículos. Perdón, 28 artículos. Sí. Sí, porque yo las había... El 15 fue uno de los... Sí, el más crítico. Porque es ahí el toralba de todo esto. Sí. Donde están los intereses políticos. Exacto, exacto. Entonces, vemos un partido nacional en contra de eso y que dice que el Estado lo que está es desarticulando lo bueno que había hecho el gobierno anterior, ¿verdad? Sobre todo que funcionaba bien. Los de Libre dicen que quieren hacer una nueva Corte Suprema, mucho más transparente, más participativa, que luche contra la corrupción. Los nacionalistas no están de acuerdo en muchas cosas, incluso votaron en contra de algunos artículos. Incluso los del Partido Salvador de Honduras. Sí, sí, sí. Sí, incluso si usted se fija, muchos de ellos protestaron y dijeron que no estaban de acuerdo porque se les está dando paso a, como dicen ellos, a violadores de la Constitución, a personas que no han cumplido con sus hijos en el pago de alimentos y a personas que tienen juicios pendientes también. Bueno, una serie de temas ahí que han dejado más preocupada a la población. Pero al final el artículo más discutido y más polémico es el 15, votaron a favor, ¿verdad? Sí, terminaron. Son dubatativos, hay una contradicción en ellos. No te extrañalo. Pero, ok, si aprueba eso, ahora el tamal, la papa caliente, la va a tener la Junta Nominadora. La Junta Nominadora en la escogencia o selección de esos magistrados. Y ahí va a ser el punto toral. Ahí no se van a poner de acuerdo, más los intereses, los partidos nacionales pujando porque se le metan sus magistrados, los otros partidos igual, liberal, libre, fundamentalmente, y Salvador de Honduras, que tienen una alianza, ¿verdad? Sí. De hecho... Media. Así va, pero ahí va, por lo menos ya... Dice usted, el Partido Liberal tiene varias personas en el Estado. Sí, claro, claro. Hasta administros. Claro. Entonces, ahí está buscando también una parte de poder en la Corte Suprema. Sí, una tajada. Pero esa Junta Nominadora se la va a ver difícil en esta escogencia. Y va a pasar el tiempo y qué tal si esa Junta no se pone de acuerdo o no salen electos esos magistrados en el tiempo que se les da y que se prolongue el tiempo y no tienen la selección o la escogencia de todos esos 45 magistrados, candidatos, va para quedarse con 15. Con 15. Por un lado, va a proseguir la Corte que está. Los magistrados que están ahorita en la Corte. Sí, sí, sí. No puede quedar vacante. No puede quedar vacante. O sea, en política no hay espacio vacío. Alguien lo tiene que ocupar. Se prolonga esa Corte, tendrán que hacer en el Congreso alguna... Alguna... Algún... Extensión de periodo. Extensión, decreto. Algún movimiento político. Por cuánto tiempo o más. Ajá, y después vienen las presiones de la ciudadanía por esa Corte. Y también los grupos de poder y los grupos fácticos del poder. Que no lo podemos obviar. Una porque se cambia y otra porque continúe en esta, que termine en el periodo que le falta. Porque a eso se está apostando también. O sea, los sectores conservadores, los sectores oligárquicos, el Partido Nacional está apostando a la continuación de estos magistrados que tienen porque ellos tienen ahí el poder, y la mayoría, el control de eso. Y luego, eso va a provocar, si eso se da así, ojalá que no sea así, una crisis mayor que incluso puede desembocar de nuevo en un golpe de Estado más suave que los anteriores y que se puedan controlar algunos sectores y ahí convocar una asamblea nacional constituyente. Blas, o sea, a usted le preocupa más la crisis que se puede llegar a generar al tipo de personas que podrían llegar. Porque mire, ¿cuál es lo que ha estado diciendo la gente del Partido Nacional? Que lo que están tratando de... Y lo dijo don Carlos Zelaya también, que es el secretario de la actual Junta Directiva. Estaba diciendo de que ellos tienen derecho de que muchos de los abogados que pertenecen a su partido aspiren a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y funcionarios. Desde mi punto de vista, y funcionarios también, exacto, en el caso de Rixi Moncada, desde mi punto de vista no es correcto de que estemos hablando de repartición de puestos en la Corte Suprema de Justicia, un poder que debería de ser independiente para el beneficio de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en la misma situación de las elecciones anteriores. ¿Qué pasó con la elección de esta Corte Suprema de Justicia? Se dijo que el voto iba a ser público y que no sé qué en aras de transparentarla. Y a la hora de la hora no se logró nada porque mire el tipo de corte que tenemos ahora. Ha sido criticada todo el tiempo. Sus actuaciones han sido criticadas fuertemente. y el otro hecho y que llamó mucho la atención es la elección de Rolando Argueta como presidente de esa Corte de la Corte que está por finalizar funciones. ¿Qué le preocupa entonces más a usted? ¿Que se llegue a desatar una crisis y que de por ahí venga la constituyente o que funcionarios públicos o que sigue esa repartición de puestos para cada partido político? ¿O las dos cosas son preocupantes? Las dos cosas son preocupantes pero a mí no me preocupa que venga una constituyente al contrario. Ok, ok. Sino que esa crisis se prolongue y que esta Corte Suprema que está actualmente continúe. Estos magistrados que están en la Corte Suprema continúen por un tiempo porque ahí la crisis sí se va a profundizar más. Si eso se prolonga y todo entonces ahí se están dando un caldo de cultivo realmente para convocar a una constituyente y eso es el otro año. Claro. Es el próximo año. Sí. Entonces si esas juntas nominadoras no se ponen de acuerdo o no existen los mecanismos adecuados para nombrar esos 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 aspirantes entonces la crisis es porque también le van le van poniendo tiempo va. Le van poniendo tiempo y entonces es interesante escuchar a Tomás Zambrano decir que que ahí se está retrocediendo con esa con esta ley que se aprobó allá. que se está retrocediendo a lo que ya existía porque lo que existía es repartimiento de la corte tanto para vos tanto para mí y aquí me sobra y se los doy al otro entonces ahí entonces porque ellos siguen pensando en eso los nacionalistas siguen queriendo controlar la corte suprema y el el ministerio público recuerde que el el fiscal general no fue electo no participó en el proceso de elección sin embargo lo nombraron lo trasladaron de la corte suprema para allá un gallo tapado claro y entonces allí está el problema la crisis se puede prolongar ese es un caldo de cultivo repito para que se convoque una asamblea nacional constituyente porque como le digo una asamblea tiene el propósito de elaborar una nueva constitución definir el nuevo tipo de estado y sobre todo el estamento jurídico y en este caso convocar a todos los sectores por supuesto a todos los sectores sociales todos los sectores sociales que que participen en esa asamblea hay que definir los mecanismos también de de elección cómo se va a hacer si por distritos de acuerdo a a cómo está el actual censo electoral bueno eso lo definen la quienes convocan a esa asamblea constituyente pero la asamblea definitivamente está está en proceso eso no lo van a poder detener eso va a surgir en cualquier momento según se vaya dando la crisis por otro lado yo me usted que tenemos una crisis de seguridad pues como se ha desatado en las últimas semanas así entonces los sectores dicen no que este gobierno no está haciendo nada un gobierno que tiene seis meses va y que quieren que que cambie todo lo que no se hizo en doce años atrás un estado que no tiene los recursos para eso y además con un crimen organizado muy bien estructurado infiltrado en las instituciones del estado y no solo en la policía en las fuerzas armadas en las demás instituciones y eso también debe de ser preocupante para esta sociedad en el tema de la constituyente yo recuerdo y yo creo que de ahí bajó un poco el tema por lo menos en los medios de comunicación y es el hecho del expresidente Zelaya ahora asesor de la presidenta Xiomara Castro decir de que no se estaba trabajando en constituyente entonces a raíz de eso yo vi que este tema bajó un poco en los medios de comunicación pero que lo diga no quiere decir que no se esté trabajando en ese tema mire recuerde que en este país la agenda pública prácticamente la definen los medios de comunicación la pública porque la privada es otra claro estamos hablando de la pública la definen los medios de comunicación y no le dura más de una o dos semanas dependiendo de que tan grande es el escándalo la constituyente ese planteamiento de la constituyente se ha venido ocultando y ha venido bajando las discusiones por todos los demás problemas primero esto de la elección de la corte todo el mundo está preocupado de acuerdo a sus intereses cómo aspirar o a quién poner o cómo modificar o cómo negociar eso de la corte las masacres que han habido problemas de seguridad y entonces los temas se van desviando pero el problema de la constituyente es latente y no solo en el gobierno o en el partido en el poder sino en los diferentes sectores sociales y populares usted va a hablar con los campesinos dice es necesario una constituyente habla con los obreros es necesario una constituyente habla con los estudiantes al movimiento estudiantil y le dicen igual habla con las mujeres y le dicen igual es que nosotros queremos la inclusión en un nuevo pacto social eso está ahí pendiente como le digo por un lado se encuentra un estado debilitado un estado sin recursos porque una asamblea nacional constituyente también requiere recursos exacto exacto requiere recursos para sesionar incluso para pagar a los mismos asambleístas pero en algo que estamos completamente de acuerdo es que una constituyente se instala cuando la sociedad no da para más y vemos que en Honduras está pasando ¿no? ¿qué significa eso que no da para más? en el tema económico en el tema de las violaciones a los derechos humanos en el tema de inseguridad en el tema de violaciones a la misma constitución de la república o sea estamos hablando de un patrón que lo vemos a diario en Honduras entonces eso y por eso le decía yo anteriormente esa es tierra abonada para sembrar una asamblea nacional constituyente yo le digo la asamblea es latente es hasta ahí o sea usted la ve en el aire o sea de repente así es y solo es tocar ahí y usted habla con los diferentes sectores y le dicen no queremos la asamblea nacional constituyente la presidenta prometió una asamblea nacional constituyente y va a llegar un momento que los mismos sectores se van a ir a la calle a exigir a exigir a protestar por una nueva asamblea y ¿por qué no se le ha dado discusión? porque se encontró un estado sin recursos debilitado un estado que no da para mapa y entonces también en seis meses es difícil poder cambiar poder reestructurar un estado en las condiciones que quedó aquí definitivamente que los sectores populares los sectores sociales también tienen un papel importante en esto y recuerde que la presidenta hizo un pacto con los sectores sociales en la campaña anterior ella dijo que su alianza era con los sectores populares era con los sectores sociales y ahí está pues eso está ahí pendiente y esos sectores populares lo que le plantean en la asamblea nacional constituyente Blas y con el tema de la corte suprema y con esto quiero finalizar con el tema de la corte suprema de justicia usted cree que estos miembros de la junta nominadora van a hacer un buen papel porque básicamente si la ley que se aprobó les da carta blanca para que cualquiera pueda aspirar o cualquier abogado y notario pueda aspirar a a ser magistrado de la corte suprema de justicia usted cree que esta junta nominadora va a poder realizar las cosas bien aplicar todo lo filtro necesario para que sean personas probas las que lleguen ahí primero va a depender de la calidad de denominadores que lleguen de la catadura moral que tengan estas personas de la junta o sea si estamos hablando de políticos así es de eso depende es decir dicen que la feria se conoce por la víspera uno sabe cómo va a estar la feria y de acuerdo a la víspera entonces si esa junta es una buena junta con gente proa con gente capaz con gente transparente pues definitivamente va a ser un buen papel lo segundo es hasta dónde la dejen a esa a esa junta nominadora también desarrollar o desempeñar tu papel si no hay interferencias políticas si no hay interferencias de poderes no sólo de los partidos sino de los diferentes grupos grupos de poder los grupos fácticos recuerde que aquí los militares siguen siendo un poder por supuesto la empresa privada al tal grado de que la dichosa policía militar no han podido deshacerse de ella cuando lo prometieron exacto luego la la empresa privada un poder fuerte y ahora tenemos el otro poder ahí trabambalina que es el narcotráfico igual ahí es incrustrándose infiltrándose en diferentes sectores esa junta va a depender si la dejan hacer bien su trabajo si no hay interferencias van a ser una buena escogencia de las personas y además porque ya tienen el mecanismo tienen los instrumentos que es la ley que se aprobó allí definitivamente de eso de eso va a depender en la aplicación de esa ley pero si hay interferencia y decirle mire yo quiero que me coloques a esto aquí que me lo metas aunque no tenga los requisitos pero es el hermano de Julano de Tales el sobrino de este es el otro ahí ya se fregaron va entonces no va a poder actuar con transparencia en esa selección así es Plas quiero agradecerle mucho y algo de esto es hasta donde también puede llegar el tilintilín es decir el soborno claro recuerden en el gobierno anterior cuando se eligió esta corte que está ahorita cuántos millones repartieron a los a los diputados que se les permitió sobornar que fue millonario entonces hasta donde también se va a poder evitar eso esperamos que eso no suceda pues y que se maneje con transparencia si eso no sucede y esa junta nominadora es una junta prueba es una junta transparente pues definitivamente tendrán que hacer bien las cosas bueno de lo contrario si hay otros intereses ahí lo que va a hacer es prolongarse la crisis le digo algo a mí me preocupó cuando vi que los diputados al Congreso Nacional del Partido Liberal se pusieron a favor de la aprobación de esta ley porque usted sabe cuál ha sido el accionar de ellos Blas muchísimas gracias por habernos acompañado siempre que le hablamos pues yo sé que está en la mejor disposición de aportarnos sus puntos de vista sobre los temas de país y como siempre le digo muchas gracias la orden ya sabe gracias a todos ustedes también por habernos acompañado siempre les decimos que nos sigan a través de las redes sociales ahí usted puede dejarnos sus comentarios y sus preguntas sus dudas sobre estos temas que abordamos a través de este espacio denominado desde la academia soy Franz Rivera nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video